De Minecraft Wii U Edition A ver que digo eso Se es como una Edition, Edition Venga, ya Nada, venga Wii U Edition, ¿vale? Porque si no se ponen a reírse Edition Y bueno, estamos aquí con Jaime, el que interrumpe Los directos Con la pancha Es pancha Y con Iván Y bueno, pues estamos aquí Mira, tu gato Tu gato, míralo dónde está Está como el mío Ahora Ah, no, que es el sol Tengo dos gatos Ay, qué moro ¿Cómo se llama? Yo, yo qué sé Se llama algo A ver qué tal se escucha Le da un pescado a los dos Para que vean Ah, claro Que tengo el sonido de YouTube Muy bajo, claro Por eso me gusta Bueno, yo le voy a dar de comer a mi gato Gatito Mírate Pues mira Ay, no me mira Me ha tocado el gato No, no, no A ver qué tal se nota A ver, voy a ver cómo se ve Pues se ve Me acuerdo que una vez Una persona me dijo Que se veía mal Directo Porque se veía cuadritos Y digo Pero si Minecraft ¿Qué quieres? Y yo ahí ¿Sabes? Pero voy a compartir En directo, ¿vale? Ayudarme a compartir En directo Para que venga gente De momento a mí aún no me sale Ah, mira Le he puesto Minecraft Creo que no es de Minecraft Que es de Minecraft De Splatoon Y más cosas Splatoon Splatoon Y Mario 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 Ay gato, mírame, macho Vale, ahora sí Estúpido Este gato es muy estúpido Hola, Claudia D A mí no me sale A mí no me sale Ah, pues espera Paso el enlace, ¿vale? Es que no sé por qué Cuando hago desde el programa No aparece Tienes que meto a misión En directo Y ahí sí sale A ver Él ha pasado por el grupo, ¿vale? Es decir, el enlace Vale A ver, lo comparto Lo comparto ¿Qué ha sido eso? Porque sé ¿Qué ha sido eso? ¿Venidos? ¿Qué coño es eso? ¿Qué ha sido? Ay, venga ya Me veo mucho A mí A mí Esto de ¿Por qué grupo lo has pasado? ¿No lo ve? ¿De grupo? No El por Twitter Lo he pasado Ay Ay Mi hierro Y mis cosas Que por creer Ya que habían desaparecido Me he encontrado la mina Ahora vamos a ir a la mina Tengo de diamante Tengo solo tres Ay Encontro diamante La mina La mina ¿Dónde la he encontrado? Yo Solo tengo De diamante Dos O que diga Tres Yo diamante Tengo un problema Se ve todo el cuadrado Ya Es que soy muy mala Es Minecraft Es Minecraft Pero es que De verdad Necesito otra cama ¿Alguien tiene lana? Lol No te gracia Como me ha oído los gatos A ver Compartir directo por favor Etiquetarme por favor En Twitter Y en Facebook Y yo que sé Por todo Que no veo que lo comparta Al menos a Pancho No lo comparte Ni Jaime Pero es que yo no te No Yo no te menciono Es que no me sale Ni para Aunque esté para Compártelo por Skype Ya lo he compartido Tío Pues no me sale ¿Dónde está el enlace? Lo he compartido Pero grupo ¿Tú lo ves, Pancho? A mí no me sale ¿Otra vez? Lo voy a compartir A mi Twitter Y ya está Pero digo Por la llamada Al grupo de la llamada Pues lo que acabas ¿Eh? Por eso Pues no me sale Hostia, mira Esta adexión Víctor zorra Hola Me veo Ay Panto La panza Muerto La panzita A ver Víctor ¿Puedo coger comida? Es claro Te dejo Hola Ebegamer Soy yo Vamos a estar aquí Una hora y pico Soy yo Sí Y que Que tampoco te pases Coge todo Ahí Sabes lo que te digo Plan 2 Te dejo 2 64 De Sandía Bueno Pues eso Que Bueno Pues que voy a estar aquí Una hora y pico En Minecraft ¿Vale? Luego me voy a ir A Splatoon Y si eso En este directo Si eso Hago menos caro Si no cojo a otro Porque es que Salta muchísimo copyright Y como te lo quiero Que se me Copyright Que se me Sí, copyright Que se me joda este directo Así que pues Pancho Guarra ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Por qué te has ido? Porque mi madre me estaba llamando Puede ser Puede ser Vale, vale A ver Tique, teque Tique, teque Vale A ver Mmm Me voy a cambiar La descripción del vídeo Y te voy a compartir Esperar un momentito Que ahora empiezo a jugar Que estoy compartiendo Por todos lados ¿Vale? No penséis que voy a estar así Media vida A ver Pues yo estaré Sobre las A las 8 Por ahí No tengo nada que hacer hoy Ahí Así que Porque como no tengo Esta vez de momento Vale ¿Qué hacéis? No mováis tanto Que se oye mucho Ah, si solo está ahí Solo está yo en la llamada Sí, eso estoy yo ¿Y por qué se han caído los demás? ¿Dónde están? ¿Lol? Le estoy metiendo Hay un lobo aquí Vale Bien Pues coge una rienda Hace una rienda Se hace con Con Hay que se me cae Con una cuerda Y con Con lo que eran las arañas Eso Con hilo Y con La cosa está Es que no sé Como se llama La bola esta Que no me acuerdo La bola está verde A ver No tengo nada de eso Me coge de mi Labor que te dejo A ver Sí, se va a escapar Vale Voy a compartirlo por Whatsapp Ya Sí que sí Voy a empezar a jugar Compartirlo directo Todas las que podáis Por favor Para que venga más gente Vale Siempre dice eso Pansy nunca lo comparten ¿Sabes? Me da mucha gracia Estoy en el móvil Voy, espérate Yo voy a compartirlo por Whatsapp ahora Vale, a ver Vale Yo te voy a apagar Y ahora he deseado Que también este Pero bueno ¿Lol? Ah, vale Tengo que transportarme Eh Que creo ya Vale Ya lo he compartido Me voy a empezar ya a jugar Ya no os aburro más Y bueno A ver ¿Qué podemos hacer? Yo sigo con mi casa Yo voy a hacer Vamos a ir a la mina En nada Antes voy a empezar a intentar hacer El huerto Este lo tengo aquí Tengo valla de jungla Yo creo que así Vale, sí De acuerdo Tengo il Cuerda La voy a guardar Vale Y se cae Sky Me encanta Se cae Sky Lo guardo y se cae Vale Voy a llamarlos ahora A ver Visto Tienes nombre Que comparte Uruguasa Si lo que me dicen Claudia Ya está viciado Al directo De Visto Si la verdad Que cada En todos los directos Está exacto Muchas gracias Me gusta que te guste Mi directo Vale Jaime A ver Voy a llamarlos Ahora otra vez Ahí se pone ¿Sabes? Porque él puede La está llamando Por WhatsApp Pero va a coger Por el PC Está por WhatsApp Bueno, sí Pero WhatsApp A ver Vale, es loco A ver si ya Aclara Porque ya está en la llamada Eh, no me deja entrar La llamada No me deja Entrar En la llamada Tío Que no me deja No, no me deja ¿Por qué no me deja Entrar la llamada? Tío Que no me deja entrar Siempre problemas aquí Vamos Ah, claro Creo que es porque A ver ahora Sí, ahora sí Hola Oye, no te muevas tanto Iván Iván, no te muevas tanto Ay Que se escucha muy alto ¿Qué haces en mi cofre? A ver Vale Eh, vale A ver si ¿Cómo me ha quitado algo? Jaime a la llamada Me ha quitado cosas Jaime, también Me ha quemado la casa ¿Qué dices? No te quemo la casa, loco Jaime, me ha quitado cosas No vale Ay ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, sí, sí, vale Guau, que mal se oye Cuelga, Pancho Como llamo yo Cuelga Cuelga Pancho, cuelga la llamada Que ya la he cuelgado a él Que era el que tenía Pero la llamada también Cuelga ¿A qué? Porque quiero llamar yo Que quiero llevar yo a la llamada Vale, vale Ya está A ver si ya No he colgado Porque me sigue saliendo Aquí para Para cogerlo Oye, que no has colgado, Pancho Que sí he colgado ¿Y por qué no me aparece para llamar? Pues he colgado Acabo de cogértelo Buah, va a fatal Va a fatal tu Sky, eh Pancho No, va a Tres otro grupo, anda Voy a crear otro grupo Porque vamos Que va esto más mal Porque cada vez que llama Pancho desde el móvil Va fatal Hola Hola Vale ¿Por qué vas por aquí? Porque el otro grupo Está bugueado, tío Cada vez que llama Pancho por el Por el grupo Se buguea, tío Yo creo que estamos todos Los que estamos en el grupo Vamos A ver Yo lo que hago aquí No lo coge nadie Vale, bien Me encanta que no lo coja nadie Vale, no lo puedo hablar Jaime Bien Lorto, has caído Hola, Pancho He colado No he cogido Voy a coger tierra Para ponerlo A ver Tierra, tierra, tierra Tengo una pala Tengo un pico Tengo uno aquí Voy a hacerle Huelto más grande Va a enfriarlo A ver ¿Pero por qué se cae la llamada? Tío No lo entiendo Joder Y no entiendo por qué se ha caído la llamada Guau A ver Ay, ¿qué está haciendo? Bueno, mientras lo coge Si lo coge alguno Porque no sé por qué va así Vale Tío Muy mal Estoy oyendo a un enderman No más de gracia ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué ha pasado? No he tenido que ir Ah, bueno, vale A ver A ver si viene Lo voy a cargar al final Sin querer No quiero No, pobre gato Dios Ay, no, no, no Que se cae Pobre gato, tío A ver, no me la voy a cargar Sin querer A ver A ver, venga Vamos a ponerlo ¿Lol? Que no llamen por el grupo Es que cada vez que llama por el grupo alguien Se buguea Sky Se acaba de buguear otra vez Sky ¿Cuál te digo yo? Voy a cerrar Sky y lo vuelvo a abrir, ¿vale? Porque se ha bugueado Porque no llamen Que siempre voy a llamar yo Que no llame nadie por Sky, por favor Ni Pancho, ni Jaime, ni nadie Voy a llamar yo Porque cada vez que llama Pancho Y el móvil se buguea No sé por qué Se buguea Hola Es SalvaGamer Que dice Hello, it's me Me veo Y también un saludo para Eduardo Para Eduardo Y va a poner a abrir Sky, hijo, eh Tío Que mal va A ver Voy a ponerlo aquí El gato Vale, tres gatos tengo Por la cara Uy, que me Lol, que susto Que no me ha pegado A ver Voy a llamar Vale, se ha quedado bugueado El El Sky, tío Hola Hola Coño, que lío No, no llames Pancho No llames No llames Ni Jaime Ni Jaime Ni Pancho Ni Dexio Ni Ibar Porque cuando llamáis Desde el móvil se buguea Sky, ¿vale? ¿Vale, Pancho? Así que no llaméis Porque se buguea Ya lo he dicho mil veces Hola Y vos Gracias De nuevo Yo creo que ya te había visto Otras veces Bueno Pues bienvenida Oye ¿Por qué no habláis? Que si hablo Espérate Ojo, aquí nadie puede hablar Ok A ver Voy a ponerme aquí A hacer el huerto Más grande Voy a coger el hacha Aquí dos por uno, ¿sabes? Cogiendo Vale, ha muerto Jaime Gua, que buf ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Qué pasa? Me veo superladeado Esto por internet Hola Hola ¿Pero ahora? Vale Estoy haciendo el huerto más grande Gua, madre mía Que se dice más grande Joder La casa está destruida ¿Qué casa? ¿Pero aquí la tenemos? ¿Qué casa? Una cae aquí Una cae destruida aquí ¿La de Dexio es? No creo Ahora me dice cuál No creo que sea esa Joder A ver Vale Pues voy a ampliarlo Voy a coger la pala Uy Esa de la vea ¿No puedo abrir cosas? ¿Qué? No puedo abrir cosas ¿Por? Pues sí Hala Ya le han quitado la acción Espérate Tío No sé por qué la gente te quita la acción Si puedes ¿Cómo que no puedes? Está la acción puesta El cofre no me deja Pues es que la acción puesta Es que está bobeado Que hay bug Joder Pues qué bien Pues si hago Ya entro en el juego Vale Ya ha salido Sí Ahora vuelvo a unirme Voy a guardar No voy a hacer Que se quiten Y como que Con lo que estoy haciendo Pues no quiero perderlo Venga Voy a hacerme la espada De diamante Que no me la he hecho Pero ahora lo mejor Un pico Que la espada Tampoco es que sea muy importante Sí Que hace 7 de edad Ya me da igual Pero ahora mejor un pico Y el pico Está muy escaso No importa Que no importa Me voy a hacer una espada Hombre Joder Que pesaba la espada Pues ya verás Donde le tengo que coger Así Diana ¿Dónde vamos a conseguir? Pues qué Para la mano Joder Jaime ¿Por qué se va a poner Adante mío? ¿Me está ayudando? Supongo Jaime ¿Me estás ayudando? ¿O qué? Es que no puedo hablar A la tierra por todos lados Pues ayuda en el huerto Vale Ahora Bueno Si quieres Vamos a quitar Hasta la piedra Esta Esto es de hierro No voy a coger Del piedra Porque para qué Un pico de piedra Un pico de hierro Es mejor usarlo Con las exclusivas Que se puede conseguir Solo con el de hierro No con el de hierro ¿Lol? Vas un poco largo Y Pancho se ha vuelto a caer Tío A ver Entonces aquí sería Agrandar esto Tiene esto más grande también ¿Qué pasa? Mira He encontrado hierro Lo tonto Vale Hierro para mí Voy a poner tierra Vale Vale Quitar toda esta piedra Por favor A ver Hasta aquí Pero esta Esta no la quitéis Esto Esta Esta tierra Porque por aquí Es donde vamos a caminar Esta no la quitéis Vale ¿Quién? Mira el chat ¿Quién? Vale Pancho Vale Luego vuelvo Si no está tiempo Vale Vale Adiós 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 Luego volverá Bueno nos hemos quedado solos prácticamente Aunque Jaime está en llamada Pero no hable Pero después no con que habla Quitar la piedra Toda esta piedra ¿Vale? Toda la que por aquí Y me quedo sin pico Ah bueno pues Yo que sé Y sin madera Así me lo tengo Creo que me va a pasar un pico A ver Cuidado que mejor a ti es interés Vale El mejor usar la piedra En plan el pico de piedra Porque no veas El que cojamos Y se muestra el de Y ahora lo rompamos Y pues como que no va a ser A ver Lord Aquí hay una Ah si Mira mira como sabe Ya hacer el huerto Jaime Ay no Mierda Vale ahora quitar la piedra Jaime No 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 quita Quita la piedra O sea Pon aquí un No 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 Espérate Quita la piedra Quiero que debajo haya En plan donde está Esto Que sea Que si la piedra Está aquí Quiero que sea De tierra Así que Eso es lo que os digo ¿No? A ver Si Si Vale Ahí Así Queda mejor Que es que la piedra A ver Así Muy bien Ahora aquí Voy a usar el pico Vale ¿Ves? Se hace más rápido Se hace más rápido Se hace más todos a la vez Muy bien Muchas gracias Siempre ayudarme Uy Me he quedado sin tierra Ah no 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 voy a ir sin tierra Tengo más tierra Ah espera Esto tengo que quitarme Vale Perfecto Me miran los comentarios A ver si Hola Juan Fran Jiménez Hola doble C Que está en el directo también Vale Pues ya está Ahora necesito coger un cubo de agua Para ponerlo Por aquí Luego en En una hora Más o menos O un poquito menos Un poquito más No sé Si Para explato No vamos Un rato Vale Así Voy a coger agua Ay aquí no veis Donde está la entrada Aquí Vale Yepa Ay me caigo Vale Ya tengo agua Vale Voy a usar la aleación de volar Pero es más rápido Vale Ah tengo aquí agua infinita Que es verdad No me acuerdo A ver Ah yo pensaba que ese cubo Era para tirarse Si es que ha pensado Infinita Buah El hecho es súper rápido Ahora he puesto Vale Así Y van a ir a darse de gamer Si Ah vale No lo sabía Vale Vale A ver así Si está todavía de agua Y aquí no Este no Vale Me voy a coger Me voy a coger Una más de agua Voy a ponerla por aquí Aunque haya corriente Da igual Muchas gracias Voy a dejar por olvidarme Chicos A ver Vale Ahora hay que plantar todo Que pereza Vale Me voy a coger Tengo una azada Vamos yendo a tu casa ¿No? ¿Qué? Vamos yendo a tu casa Para los cultivos Sí Sí Ya me voy a coger Una azada A ver A ver En tu casa ¿Dónde está? Esa creo que es Vale Tengo ya Tengo una azada ¿Y qué cogemos pillamos? Pues Yo que sé Semillas Coge semillas Semillas Vale Voy a dejar algunas cosas Unos picos Semillas de sandía Semillas de trigo ¿No? Sí Unas plantas A ver Está cogiendo cosas Jaime A ver Yo puedo volar Debería que darme La opción de volar A ver Voy a coger Esto Pero primero No, no Antes de poner nada Bueno, sí ponerlo Voy a poner los carteles Estos Para saber Lo que es cada una Cada cosa A ver Esto era Lo de Berruga Del mundo Inferior Sí, porque sí A ver Berruga Mundo Inferior O sea Lo tengo que poner por Berruga Hay Berruga Mundo Inferior Así Aquí falta para hacer Ahí está Lo he plantado bien ¿No? Cada cosa Eso es trigo ¿No? Sí Pero plantalo igual En plan Aquí sandía No pongas ¿Sabes lo que te digo? Que el trigo va aquí El trigo va aquí Anda Cosía No me jodas Da igual Déjalo Déjalo Da igual Ven ponlo aquí Anda No lo quito Venga No pasa nada Que esto puede pasar Ponla aquí ahora ¿Vale? El trigo Así como no he puesto Qué cosa es Cada cosa Pues a lo mejor Estás liado A ver Pero lo estaba poniendo Ahora bambú Aquí Esto es bambú ¿No? Sí, sí, sí Caña de bambú Voy a poner cana Porque no puedo poner caña De Ban Bu Vale Aquí Eso es patatas Patatas ¿Vale? Aquí es trigo Trigo Aquí son calabazas Ya se puso el trigo Vale, gracias Calabaza Aquí es zanahoria 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 Vale Y aquí Zanahoria 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 Vale, ya Zanahoria Zanahoria Perfecto Espera Queda uno de trigo Por poner Que es uno de trigo ¿Eh? ¿Sí? Sí, ahora lo pongo Voy a ir cogiendo Y Espera, que aquí no es tierra Aquí no va tierra Para que me fijo Aquí va Necesito arena del mundo inferior Voy a coger arena del mundo inferior A ver Se me voy Arena del mundo inferior ¿Dónde está? Ya está puesto el trigo Vale A ver A ver A ver A ver A ver ¿Por qué se vuelve así la arena? ¿Qué arena? La arena Que en vez de ponerla como Que está Para cultivar Se pone como antes Ah, ni idea Que se No he quitado ni idea A ver Ya estoy aquí Hola Aquí esto sale en el mundo inferior Así que voy a poner la arena Ah, no, esto sale en el mundo normal Le voy a poner la arena En el mundo inferior A ver Bueno, sí La ayuda de arma A ver Voy a cortar esto Vale Ahora aquí A la mierda Madre mía Está muerto Vale Esto de verdad Son sandías, ¿no? Eh, sí Ojo Te mueres Cada vez que te caes Me meo Claudia me meo ¿Qué es lo que le dices? Lol Otra vez Tío Moriste de rato No sé qué hacéis Pero morí De verdad Madre mía Me voy a poner la antorcha No me hace que me parezcan aquí De todo Ah, ¿qué me ha tirado algo? ¿Por qué se envenenó? Ah, es una bruja Cuidado Que hay una bruja por aquí cerca O si no, si no, si no es Jaime, claro Porque Vas a ver Ah, yo sé, hay una bruja ahí Uy, que me va a tirar algo al final Me ha tirado algo al final de la bruja Lol, lo ha muerto otra vez La, la está sin querer, ¿no? Ah, ¿qué? Ah, no, no sé Nada, nada Vale Eh, voy a poner aquí todas las luces estas Las antorchas ¿Qué hace este, tío? ¡Jaime! No te lo lees, tío Para Empiezas, ¿eh? Ay ¿Qué hay? Venga Vale Ya están todas puestas, creo A ver Sí, creo que sí Ah, no Queda aquí poner Yo estoy poniendo aquí antorchas por todos lados Vale Ya Ahora sí que sí Bruja Chupa cámaras Vale Las patatas Voy a replantarlas Vale 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 Vale, hay un Guao por aquí Porque le voy a ir A ver Lol, ¿otra vez ha muerto? Tío ¿Qué pasa a vosotros con morir? Nos encanta No hay que ser Sé pasión Vale Ah, sí Patatas puestas Hostia, mi corazón Me cae desde arriba Pero, a ver Habéis plantado las semillas No hay que las calabazas Ahí no se plantan, ¿eh? Las semillas Se plantan al lado No se plantan Habéis plantado mal esto Va, solo tengo ahora una semilla de sandía ¿Tienes semillas de sandía? Voy a por ahí Ahí Se plantan aquí Se plantan en donde las cosas están Pero, ¿qué quieres? A ver Voy a coger aquí las zanahorias Tú, tío Es imposible no morirse ¿Por? Es que no sé cómo bajar volando Pues bajas Te quedas abajo del todo ¡Ay! ¡Un creeper! ¡Un creeper, tío! Seguro que ha entrado No voy a hacer Jaime No, pero no Lo estoy haciendo otra vez Lo de Lo de Lo de creativo, ¿eh? Ahí está Que hay dos creeper Por aquí ¿Dónde está el otro? Lo he perdido ¿Dónde está el otro creeper? Ah, mira Ahí está Maldito ¡Uy! Bueno, a menos mal Que no rompe bloques Porque si no Ya me cagaría en top Que ya vuelvo a ver Una sierra de estas Ah, tiene Has cogido semillas De De sandía Ponlas aquí, ¿eh? Se ponen aquí Hostia, que no las he cogido Hasta aquí Perdón Aquí se ponen Y de calabaza también, ¿eh? De sandía Y de calabaza Vale Otra vez ¿Por qué os pasa con morir, tío? El bosque no es muerto En plan Y no ha venido nadie aquí Y no me he muerto tantas veces Joder No sé qué os pasa Hola ¿Qué haces tú, loco? Iván, ven Se ponen aquí A ver Se ponen aquí ¿Te has hecho un día? Sí, nuestras cosas esas Así, así Vale Y aquí se ponen las de calabaza En el medio Vale, ya está Muchas gracias Se ha plantado Es que no es tan pequeño Yo no lo veo Ya Sí, está plantado Hola, Valentina García ¿Va lagueado? Pues estoy viendo el directo Y no me parece que va lagueado No sé Yo creo que va bien Voy a mirarlo No me parece que va lagueado Será porque tiene la calidad del vídeo muy alta A mil ochenta seguramente Pues bájalo un poco Y ya verás cómo te irá bien Bájalo a mil ochenta y como mucho A mil ochenta y ya está A mí no me está bajando Vale, bueno Vamos a matar todo el tiempo ¿Se te ha caído? ¿Se te ha caído? ¿Eh? ¿Qué? Pues sí, se te ha caído ¿Directo? No, no, no La conexión la has dicho, ¿no? Ah, no Ah, vale, te me entiendo que sí Ya guarda No, no se ve lagueado Se ve bien Ya, no sé He dicho que baje la Que baje la paridad del vídeo ¡Uy! Joder, que pesado es que Me voy a cerrar esto Para que no entre Porque es muy pesado De verdad Vale, voy a poner aquí esto Alombran, eh Las verrugas Ahora que me fijo Las verrugas estas Alombran Vale Ya, ya están empezando a salir las cosas Voy a quitar el bambú Bueno, bambú, caña de azúcar Mejor dicho Sí, también Todo el mundo lo llama La postura del animal Yo veo Ay, me he quedado Ay, me he quedado No, no, no Me voy a comer Me voy a comer sandías Yo siempre intento evitar comer patatas Porque sandías es lo que más tengo ¿Qué? ¿Qué no juego a animal crossing Desde que salió Splatoon? Ah, yo me parecí Oye, Jaime Esta es la llamada, ¿no? Pues mira Voy a quitar la opción De mantener el inventario, ¿vale? Así que Para que no te mueras tanto Porque no así se está haciendo apuesta Así que me voy a quitar la opción, ¿vale? Vale No te mueras, ¿eh? Porque si no Te lo pierdes todo Yo aviso Que si ya no vuelo Ya, ya no quieren vuelar Tienen miedo No es miedo A ver Vuelo aquí Todo Vale, ya está Bueno, ahora está Faltaría el agua ¿Qué? Ahora faltaría el agua ¿Qué agua? Si ya está el agua puesto Pero no está bien colocada ¿Por? No sé, no está recta Ah, que da igual eso Bajo de la sandía Oye, pues ha quedado ¿Qué? ¿Y la puerta? A la izquierda Por ahí, por ahí Un poquito más Ay, Lord Vale, pues ha perdido las cosas Por hacer su normal Jaime, tío Ya le he dicho yo que Que no se muera Porque está aquí, ¿eh? Que lo he visto Tío, ¿pero qué haces? Madre mía Esto se le va mucho, ¿eh? Se te va a Jaime Ay ¿Qué semillas? Té Ay, me toca allí Sandía Y de calabaza Calabaza Vale Ah, mierda Calabaza Vale Guarda ahora Ahora guardo Cuando la coja todo Mejor todo este trigo Que tengo aquí ya Cuidado No voy a hacer Este Vale Vale Ya Aquí que hay también La caída Vale, está lloviendo Va, tormenta encima Pues yo me voy para casa Buah, pero no tengo ningún rayo Porque cuando hay algún rayo Va A la mierda la casa Y a la mierda todo Voy a plantar El trigo Así no quillamos la tormenta Y ya está No, 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 no No es trampa Con la bola Ya es suficientemente Trampa No quiten Mucho No quiten A ver Así Así Ahí, a ver Vale Vale Así Ya está ¿No? ¿Puedo coger las vallas A la casa está destruida ¿Qué casa destruida? Espérate Que no sé ¿Qué casa Dices? Hay un clipper Ah ¿Qué casa? Te transporta aquí Qué bien Oye Ah ¿Es esta casa? ¿Es esta creepers? ¿Qué casa es esta? Ah, no Esta no es Jaime ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo? Esta casa no está destruida Es de Está en construcción Jaime Coge mis cosas Y ahora me las das Mira, mira Se elimina el ¿Por qué tal noción de volar? Andando Joder No voy a volar Vale A ver ¿Cuántos somos? Somos cuatro Solo Bueno Pues A ver Si lo comparte Viene más gente Compartidlo vosotros También Para que venga Más gente Ya lo he compartido En Facebook Y Twitter Lo he compartido Otra vez Vale Se lo he compartido De esas ambas Se dan de media hora A ver A ver ¿Qué? 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 Decíamos esa casa ¿Qué? ¿Qué? Decíamos esa casa Ya, esa casa está en construcción No le quiten nada Ah, vale Hay un zombie ahí O sea, voy a poner antorchas Para que no me parezca más zombie Vale Yo me quedé sin antorchas Ya no puedo poner más Vale Voy a cambiar La puerta Esa es la casa de Jaime Aquí Esto es en el centro Bueno No sé ya No sé si era la que Ancimétrica Esto A ver Voy a contar Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Cuatro Diez 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 Justamente No sé por qué Pero justo Donde lo he puesto Es en el medio O sea Dios mío Madre mía Que ojo tengo A ver Ahí Ya está ¿Qué es eso? Estoy trolleando Jaime Tengo una puerta ¿Te quieres esta puerta? Tengo una puerta Dios mío Ah Pues baja Que te la doble Tanda Que pasa Otra vez ha muerto Por detrás viene Normalmente Vale Y me he quedado sin antorchas Bien Me he quedado sin antorchas Con la antorcha porfa Jaime si tienes Aquí Ay se me habrá caído Con aquí Si tienes antorcha ¿No tienes? No es un nuevo Vale No tienes Qué bien Se me ha caído todo abajo No se verá mi casa A ver Voy a dejar aquí todo Como lo tengo allá Se me ha caído todo para abajo Vale Claudia Hasta luego Espero que te lo hayas pasado bien Dios Dios Ese rayón Me ha caído He ido a un rayo Bueno No se ha quemado ninguna casa ¿No? Estoy mirando Lo voy a hacer Bueno De momento Hay dos Que no se pueden quemar La de Pancho Y la de La mía Sí Se puede quemar La mía Yo me iba a caer otra vez Voy a guardar todo Tengo patatas Vale Voy a freír las patatas Mira yo tengo pilas de comida Madre mía Por eso es mejor que perdamos los objetos Porque si no tenemos Si no tenemos En plancha Una opuesta De mantener mi inventario Jaime ¿Lo crees un lobo? Me ignora Vale Aquí hay uno Es que él se transmite escribiendo ¿Cuánto tiempo llevamos de directo? Llevamos 52 minutos Pues nos vemos Es plato No, más tarde Más tarde Vale Pues ya no me entra más comida He necesito hacer espacio Pues me lo voy a poner aquí Madre mía Este hombre no muere Voy a poner aquí otro bauf A ver Necesito hacer otro bauf Cofre Con madera Vale Acá tiene un rayo por la selva Aquí no ha caído, ¿no? No Uff Qué suerte está obteniendo Pero se podía cediar la selva Hostia Va, me ha estado viendo No pasa nada, ¿no? No sé Vale Ya está Otro coche Ay, como ya no me entra más comida Aquí Vale Fijadlo Vale Vale Buah Madre mía Que casi tormenta Es que hay en Minecraft Va, casi Si tenía antorchas Yo creo que no Pues voy a hacer antorchas Y muerto otra vez Ojo tío, pero te vas a ti con morir Pero, a ver, no ves que es de noche Porque cojones vas Y sales de casa Quédate en casa O duerme No tengo cama Pues voy a poner en mi cama Que tengo dos No Jaime, vete a dormir Bueno, ya para lo que queda Pero bueno, coge las cosas ¿Tienes algo encima? No ¿Y las demás cosas que tenía ¿Dónde están? Las he dejado en el cofre Ah, mejor Tío, que no toques el tiempo Que no toques el tiempo Jaime Tío Que no me gusta Que no toques el tiempo Que te quito un moderador, eh Nos ha quedado enganchado Ven Ven para acá Nada, pues me voy a quedar ahí Oye, ¿tú eres tonto? Jaime Jaime Jaime, ¿tú eres tonto? No me hace gracia, eh Tío, te voy a quitar el moderador Hola Ya me he traído un botón De ver aquí Dios mío Normal Uy, qué pena Ale, te pasa por hacerme lo que me has hecho Como has muerto Ale, ya puedes volar Venga, te pongo otra vez la opción Pero como ves ¿Vas a hacer lo mismo? no me da como está todo para arriba Mola mucho. Paso y retroalimentar. ¿Por? Me he ido a la fuente esta del lago. Ah, ¿y por? ¿Por qué? No sé, iba corriendo y casi me quedo. Uy, pues bien. ¿Tengo palo? Espérate. Tengo palo, 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 palo. Sí, tengo palo. No guardo la madera. ¿O no? Da. Antorcha, se grigüe. Vale, ya está, me quedo sin nubias. Vale. A mí no es plato enorme para ayudar a irlo. ¿Por? No sé, creo que es por mi conexión. La conexión está bien mala, ¿eh? O sea, en plan, porque está en mantenimiento o algo así. ¿Qué he visto? A ver. Voy a asar estas patatas. A ver, sí, sí, ya se asan esto. Y voy a asar el diálogo también. Vale, te doy la puerta. ¿Dónde estás? Que ya la... Que te la doy. ¿Dónde estás? Vale, a ver. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Aquí. Ya está. Te la he tirado, ¿eh? Ya la tienes. Vale. Pues... Voy a inventar los animales y nos vamos para la mina. ¿Qué os parece? Me voy a hacer pico. Oh no, coge mi pico hasta aquí que yo tengo. ¿Ve dónde estás? Ven. Entra adentro. Aquí. Coge lo que quieras. Coge de piedra más que de... De hierro, porfa. Que joder, que los de hierro... De diamante no cojas, ¿eh? Porque los diamantes son para la... Los de diamante son para la... Osiriana. Me coge uno de hierro para... Por si encontré los diamantes. Dos, dos. Coge dos de hierro y de piedra tres. Ya estoy. Yo voy a dar de comer a los... Animales. Tío, pero tú eres tonto, Jaime, ¿eh? No, no, no. En serio. ¿No ves que... Antes he dicho que te pierdes los objetos y tú ni caso. Pues nada. He perdido seguramente la mitad de los objetos. No voy a salir, ¿eh? Jaime, no voy a salir, ¿eh? Yo aviso. Ah, no, que tienes la opción puesta de materia de inventario. Por la quito. Sí, hombre. Como veas que está otra vez activada la opción de materia de inventario. Te quito el moderador, ¿eh? A ver. A ver, a ver dónde hay que comer. ¡Ay, las patitos! Que se producen. A ver, a ver dónde hay que comer a esta. ¡Ay, qué monas que son! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lol! ¡Digo yo! Pero, ¿por qué? Pero, a ver, mira, para bajar. Es muy fácil, para bajar. Bajas abajo de todo. Mirad con la cámara hacia abajo. Bajas. Y da dos veces a la y ya está. Y no te mueres. ¿Sabes? Dos veces seguidas a la rápidamente. Es muy fácil. Tanto encontrar mis cosas. Y si no sabes hacerlo, pues no vueles. Que tú tienes, tú puedes darte para que no vuelas y para que no vuelas y ya está. Tío, si hay pila, ovejas, tío. No veo eso activo. Ya te ha de comer. Bueno, me voy ya que siempre viola. A ver, le voy a dar de comer la paquita de esta. A ver, come. Me has perdido los picos, si me haces. Ah, los picos están... Joder, tío. Pues búscalo, anda, ¿dónde estás muerto? ¿Dónde estás muerto? Pues no sé, voy a buscar. Joder, tío. Madre mía. ¿Y cuántos picos tenías? Joder, tío. Pues lo ha jodido, ¿eh? Mucho. ¿Pero sabes por qué es zona del mapa? ¿Eh? ¿Qué? ¿Que si sabes por qué es zona del mapa? No. ¿No? ¿Pero de dónde has ido, tío? ¿Eh? Estaba por arriba caminando. Me caí. Pero por aquí, por este sitio, por aquí. ¿Te has caído? ¿Eh? Ni idea. Joder, tío. No me jodas. Es siendo el tonto encima. Te has caído. O sea, p... Joder. Yo te lo consigo ahora. Pero estabas en la jungla, ¿no? Sí, solo te aumento el macho. Sí, está en la jungla. Buah, bueno, a ver, ¿qué jungla? Es que es muy grande esto. ¿Estabas atado por culo o estaba cerca? No, estaba en casa. Y me caí. ¿Cómo que en casa arriba? Casa arriba. Me he caído. ¿Y de tu casa? No lo sé por dónde. Tío, joder. Me has cagado, ¿eh? Mucho. Mira, así no te lo consigo. Es que... Pila de hierro tenía, ¿eh? O sea... Para hacer todo eso Tiene que utilizar pila de hierro. ¿Quién ha hecho esto? A ver, ya veo, ¿no? Bueno, es que aquí para ver la jungla, pues... Pues nada, no ves nada. Yo no veo nada aquí. ¿Y qué había... ¿Y qué aparecía alrededor cuando te mueres? Cuando te había muerto. Árboles. Árboles, ya. Pero no te parecía yo que sea algún lago o algo. No, solo árboles. Tío, joder, tío. Buah. Tío, de verdad, te lo digo. Me da una rabia que flipa. Cuando me decís más haciendo el tonto. No es que este es una cuba, vale. No entiendo. Pero es que haciendo el tonto... Dios, tiene tela, ¿eh? Supongo que se va haciendo en mi casa, porque lo demás tiene vallas. Buah, tío. Es que ya... ¿Pero lo que estabas en el seguro queda cerca de tu casa? Supongo que sí, porque lo demás tiene vallas. A mí se me es fácil bajar. Cuando vuelas. Tío, coges... Mira, mira. Mira al directo, anda. Coges. Sube, ¿no? Quieres bajar, mira hacia abajo. Y rápidamente dos hacia abajo. Ya está. Cuando te estoy tocando el suelo. No hay de salar. Ya está. Mira al directo ahora. Ya, que ya te lo he explicado. Lo veo. Buah, tío. Pues ya lo has perdido, ¿sabes? Porque ya... Para encontrarlo. De la bolsa, ¿verdad? Ya, claro. ¿De dónde? De mi cofre. No. De la máquina, ¿no? Y ahora han desaparecido los objetos, pero bueno. ¿Qué haces, Jaime, tío? Hola, Luco. Ya. Cambia mucho. Ven, te amas en gran si puedes. Claro. Si no, no pasa nada. Dios, pero ¿qué hace este Jaime? Pues ya está. Ya he perdido los picos. ¡Me encanta! No sé. ¡Me está acabando la batida al PC! Me encanta. Ay, no me ha pegado. ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha pegado? ¿Quién me ha pegado? Pero es que bien. Vale, bueno. Con la hora que los acabes, jugamos. Uy, vale. Me acoge... Y por aquí el hierro. Me acoge el hierro que por aquí. Que he visto antes ahora. Por aquí, pero otra vez. Vine ayer, creo que fue. Y pensé aquí a hacer el tonto. Y que te cuesta cuando encontré la mina. Por aquí cerca. A ver. Mira, por aquí el hierro. Voy a decir que también va a entrar. Pero que estoy oyendo a un... Oye, están pegando a... Creo que Javi me ha pegado a un... ¡Ay! Un creeper. Tenguito. Cuidado, 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 cuidado. Joder, tío. Vamos a explotar. Ahí viene. ¡Ah! Joder, tío. Hay de todo. ¿Hay endermas? ¿Hay creepers? ¡Dios! ¡A la mierda! Ahora sí más por aquí. De hierro. Mira, ¿verdad? Aquí el carbón. ¿Qué estás haciendo? De hierro. De hierro. De hierro. De hierro.